El agua es un recurso esencial que los humanos necesitamos para sobrevivir. Somos muy afortunados aquí en el Condado de San Diego de que agua saludable salga directamente de los grifos de nuestra casa. El agua que sale directamente de la llave ha pasado por estrictas regulaciones. Debe ser tratada rigurosamente y monitoreada continuamente por la San Diego County Water Authority y sus 24 agencias miembros. El resultado es agua segura y saludable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente del grifo de nuestros hogares. Toda el agua que proporciona la Water Authority cumple con los más altos estándares estatales y federales para garantizar su calidad. De hecho, los procesos de tratamiento de varios pasos que requiere el Estado eliminan y matan bacterias y virus, incluyendo los coronavirus. Además, el agua de la llave de nuestras fuentes públicas está regulada por la Agencia de Protección Ambiental, la EPA por sus siglas en inglés, que tiene estrechas restricciones y regímenes de aprobación. El agua segura, directo de la llave, resulta muy conveniente en comparación con el hecho de comprar agua y llevarla a casa. No necesitamos salir a comprar agua potable para beber. El agua de la llave está siempre a la mano, además de ser segura y saludable para ti y tu familia.